Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a una compra semanal, bisemanal, trisemanal, depende, ya sabéis que hay cosas que duran más de una semana y hay otras pues que no. Así que nada, esta compra es de Almercadona y de Alcampo, hemos ido a los dos sitios hoy, aprovechando que tuve que ir a Alcampo a buscarme ya las gafas, que ya por fin me las he graduado, estas no son, pero bueno. Estará en el vlog de un lunes conmigo, bueno, estará más adelante de este vídeo seguramente, no sé. No hay un poco de cacao de cómo seguir subiéndonos, así que nada. Bueno, voy a empezar por el Mercadona. Mercadona fue menos, 36,64 y os voy enseñando. Doy fe de que es verdad eso, de que si vas al súper con hambre, compras más cochinadas. Pero bueno, hoy vamos a hacer una cena así un poco de picoteo. Hemos comprado un fuete, 2,57 euros. Yo vi el serrano de cebo ibérico que tenía una pintona, 6 euracos, pero es que estaba buenísimo, o sea, hasta esta noche. O sea, todo empezó porque yo vi este serrano, tenía una vinta y mi novio dijo, ¿hacemos un cenario que te vivo? Vale. Luego, la bebida energética de mi novio, 2,28 euros. Esto es que lo vi y yo soy una niña pequeña, vale. Uy, huevitos. A ver, los había visto y me llamó la atención porque tienen dentro como rollo latacitos. Y estos fueron 2,90. Botella de agua de 8 litros, 1,21 euros. Es que primero fuimos al Mercadona, lo guardé todo y ya luego fuimos a ir al campo. Os voy enseñando. Mi novio, con su idea de hacerse un picoteo, se ha pasado un poco, entonces he comprado boquerones que seguramente estoy ya así que no se lo como hoy porque, a ver, picoteo, no va a dar para tanto. 1,75 euros. Alioli, 1,10 euros. Compré unas peras para esta semana, por cierto, ah no, no me falta ninguna. 4 peritas, una para cada día. Las peras, 1,49 euros, salieron. Maxilomo, finas manchas, esto viene un montón y dura un montón. Tiene 70% de lomo, dice el robalo, por si os interesa. 2,60 euros. Está el picoteo, queso viejo cremoso, está bastante bueno este. 3,68 euros. Serrano para el trabajo, 2,45 euros para mi desayuno. Chorizo extra, 2,19 euros. Mi novio también cogió lomo embuchado. 2,25 euros. Hace un video de estos de compra, dije, ay, quiero probar el lomo embuchado. Quiero hacerlo al airfryer, que dicen que queda así, súper crujiente y rico, rollo picoteo de un snack. No me he podido hacerlo porque a mí no he usado el comiante, así que, en fin, siempre que compro no me acuerdo de eso, en fin. Salchichón, también cogió mi nombre, 2,27 euros. Y queso gouda, el queso gouda, 1,90 euros. Un montón de chasinas, así que yo creo que la chasina esta está para el mes y más. Y nada, esto es todo lo de Mercadona. Voy a guardarlo y os enseño lo del Alcampo. En Alcampo fue 42,17. De normal ya sabéis que rondamos sobre los 50, 60 euros. Aunque bueno, cuando vamos al campo suele ser 70, 80 o 90 o incluso 100. Esta vez ha sido 42,17 más 36,64. Unos 78 euros la de esta semana, así que, bien. Veis que no he comprado carne, no he comprado pescado. Porque tenemos, tenemos lechuga, aceitunas, pimientos, cebollas, ajo, de todo. Lo que me faltaba era la fruta de la semana, que solo compro una, de normal. Bueno, aquí ahora me enseño otra. Pero bueno, de normal. Tengo ahí un montón de naranjas todavía, que es que, menos mal que tenemos esta nevera súper buena, que dura un montón las cosas dentro, así que bueno. Bueno, los panes de flauta estos, que vienen 4, que ya sabéis que los compramos de estos congelados y los hacemos en el airfryer, cuando nos apetece pan. 2,75 euros cada paquete, ¿vale? Y compramos 2, porque nos gusta más el del campo y calidad, precio e incluso cantidad, viene mejor. Para el picoteo íbamos a comprar este pan, pero al final vimos este, y a mi novia le apeteció. 2 baguettes de ajo, de pan con ajo, vamos, de toda la vida. Así que fue caro, 3,15 euros. Pero bueno, no había de otra marca. Vale, nacho sabor a queso, porque me olvidé comprarlo en Mercadona, así que lo compré aquí. 1,73 euros cada paquete y compré 2. Les decía de que ir con hambre hace que compren más cosas. También les digo, llevaba un montón, pero es que llevo un montón. 2, 3 meses sin comer papas de este tipo. No te hicieron. Las vi ahí en oferta. 2,58 euros el paquete este enorme. Cosas que siempre compramos en el campo, las cápsulas de cappuccino y de latte macchiato. Cappuccino 4,19 y latte macchiato 3,99, ¿vale? Yo me tomo un cappuccino, mi novio el latte macchiato, porque un día tome el latte macchiato y no me gustó el sabor. Compré fresitas, esto es para mí sola, las frutas que las como yo sola, mi novio no come frutas. Me compré esto, las fresitas, como os digo, 2,99, 250 gramos. Había después a 3 y algo más cantidad, 350 gramos, 3,19 creo. Y después había de más cantidad a 6 euros y pico, que era la bandeja grande. Y están más baratas que en Mercadona, Mercadona era a 7 euros y pico esa bandeja grande. Me compré esto, trozos de potas en salsa americana, porque he oído un montón de buenas críticas de esto, de que está bueno. Nunca lo he comido y me apetecía. 79 céntimos. Tortillas de esto para hacer fajitas. 1,02 euros. Yogures. También, solo como yo yogures. Que es lo que me llevo para desayunar el trabajo. Compré estos de sabor a fresa. Y sabor a limón. Ya tengo yogures para la próxima semana y creo que para la otra más o menos también. Me quedaban 4 y creía que me quedaban 2. Vale, yogures, te digo. Los yogures fueron los de fresa 1,19 euros y los de limón 1,15 euros. Vale, atún de mi novio. Esto lo compramos hace un tiempo a 1 euro. Como vuelve a estar a 1 euro, lo vuelvo a comprar a tutipler. 1,36 euros cada cajita de 110 gramos. Nada, lo compré 3 cajas. Y ya cuando esté otra vez a 1 euro, pues compraré toneladas. Y cogí este, atún de aceite de girasol, pero de marca Uchan. A ver si le gustan, porque este viene en 143 gramos. 1 euro 79. O sea, que sale bastante económico. Y si sale igual y tal, pues mira. Vale, luego. El guacamole que me gusta a mí. Que es este de Alcampo, que yo os he dicho un montón de veces que está súper bien en cuanto a ingredientes y todo. 2,04 euros. También compré 2, porque esto yo os digo que esto me lo como yo muchas veces así como de picoteo. Se lo he hecho a las fajitas y tal. Y esto me dura pues para el mes entero. El último que compré, que ya os digo que fue capilla porque estoy muerta de hambre. Es Magro de Cerdo. Cogí este de marca Alcampo, porque no había de otra marca. Y es que esto, mi padre, lo compraba un montón. Y para hacerlo cada vez y tal. Y está buenísimo. Incluso por comértelo así solo cuando modo un cachito. A ver. Esto es muy insano, no creo que os vea yo. Magro de Cerdo cocido en su jugo. Ah mira, 85% cana de cerdo, agua, sal, azúcar, estabilizante, gelatina de cerdo, aroma, antioxidante y conservador. Bueno, ahí va. Y me apetecía, la verdad. Y esto dura un montón. Y nada, esta ha sido toda la compra del Mercadona y del Alcampo. Yo creo que aquí, este fondo, este plano, ha sido un acierto porque se ve bastante bien. Y nada, voy a hacer la zona que me estoy muriendo de hambre. Muchas gracias por acompañarme en una compra más. Y nada, que si os ha gustado el vídeo que le des like. Si os ha gustado, añadí lo favorito. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás. Para que no terminéis ningún vídeo. ¿Por qué petición ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios? Más con besos en el nombre. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.